No, no, porque lo tengo, lo tengo, lo tenía, me llevó a agarrar, algo así, para no me llegué a un saque, pero sí que me llevó a un saque de la familia, 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 de la familia. Bueno, no, porque no, 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 no se me han llegado muchos mensajes con esos goles. No, 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 no hay, no, no, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. es una jugada muy buena y merecieron ese jugo por los goles si, se agredita y es una jugada que difusa el título que tiene siempre hacía mucho tiempo y al final y al río hay mucha historia y bueno, hoy necesitamos decir más porque es un rival de muchas personas si, si, me entiendes primero ah, muchas gracias es que si ellos vienen por un estado el empate el partido ganando es una alegría de sus ciudades